Música Bueno continuamos con más a través de la calle 96.3 En la noche de hoy recibimos con un fuerte aplauso a Moisés Marias Saludos mi hermano, como estas? Buenas noches Sabroso en la casa, gracias a Dios que estamos aquí y a ustedes por abrirnos la puerta Que bueno, que bueno, me alegro mucho Y escuchamos el tema de fondo, Sal del Bote, lo más reciente ¿Cómo se da este tema? ¿Cómo fue? Pegado feo y viral, pegado feo y viral en la calle Ajá, está claro ¿Cómo? Pero dime, dime, ¿de dónde te nació la idea a ti de grabar ese tema? Sal del Bote, Sal del Bote Cosi Record, ya salió del bote No, no, dime, dime, dime ¿Tú tenías una espinita que quiere como salir del bote y te nació esa idea? No, 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 eso fue, la pareja de momento estaba ahí Y la compañía me dio esa idea Y le dimos pa'lante una vez, tres días Venga el video, venga esto, venga acá Y lo hicimos Y ya desde que se tiró con éxito, tú sabes que se puso en tanque mucha gente aquí Muy bien, qué bueno, qué bueno ¿Qué puede parar el público de Moisés Barrias en los próximos días? Para el año próximo, 2022 ¿Qué espera la gente de Moisés Barrias próximamente? ¿Qué viene? Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo Desde ayer, desde esta semana hasta hoy yo atareado de los proyectos y ya tú sabes Y hoy yo tenía dos entrevistas pero se tuvo que cancelar porque estaba muy atareado y eso Tenía uno en CTC con allá el sombrero, imagínate Y tenía un video en el cual lo se super dio porque estaba yo muy cansado Ayer llegué tarde a mi casa y eso, tú sabes Pero ya se propuso y seguimos matando a alguien Muy bien, muy bien, qué bueno Cuéntame un revuelo que se ha armado con un tema que tienes en colaboración Con Tatuajes, Triple Bo, Mejito Prima Y que esos muchachos se ha armado algún lío ahí Que Capricornio no quiere apoyar el tema Que no lo ha apoyado Porque Broma, la Chercha estaba ahí en el video Y como que no se llevan y por eso no lo ha apoyado Dime tú, ¿qué pasó ahí? No, yo no sé si era porque Broma, la Chercha estaba ahí Ahí va a marear mejor No, es que yo no sé, de verdad Yo, en verdad, yo hice mi opinión Y la tiré a mi Instagram Arroba Moisés Varia Que arreglaran sus diferencias Porque en verdad esos muchachos quieren mucho a Capricornio Y ese tema se hizo Yo estoy detectivo ahí Que ese tema se hizo ahí Y nada más hablaban de Capricornio Que era una sorpresa para él Pero no sé en verdad Más cosas de sentimiento que yo tenga oculto Simplemente yo estoy ahí Y yo sé que ese tema está matando fuego en la calle Feliz Navidad, Sentitura Sentitura, Feliz Navidad Sí, sí Ah, mira que bien Acorde a la época Sí, a la época Ya Yo estaba en Santo Domingo Y en Santo Domingo Se ha sentido la vibra ya Ya de los nuevos fanáticos de Moisés Varia Que han surgido Y Estamos metiendo manos Van a esperar mucho trabajo conmigo No se le puede bajar Y ya que estamos hablando de ese tema Y de la colaboración Yo quiero que tú me digas ¿Cuál es tu relación con Triple O? Porque el que quiera que está Triple O Está Moisés Eso es como un guito y roche Que siempre andan como juntos Triple O, mi hermano Desde que yo lo conocí Porque yo lo conozco Antes de yo grabar con él Lo conocía Hicimos ese tema Hicimos el tema Y nos metimos en tendencia Yo fuimos los primeros artistas de aquí De Maní En meterse en tendencia Gracias a Dios Y gracias a ese público Y ese público Y ese tema me ha abierto mucho Mucho la puerta aquí En el pueblo dominicano ¿Me entiendes? Pero él y mi hermano Y paramos juntos Para donde sea Fíjate Ayer paramos juntos El día entero Con tatuajes Y toda esa gente Y los virales de Capricornio Muy bien Muy bien Qué chulo Tú habías anunciado Creo que con este tema Sal del bote Como un concurso O algo que había por ahí Sí, sí, sí Pero yo quiero que tú me digas Cuáles son las reglas del concurso Cuáles son los premios Y cuándo lo van a dar Que aquí anuncian los concursos Los artistas Y nunca entregan los premios Mira qué vamos a hacer No se ve cuándo No se ve cuándo Entregan los premios Mira qué vamos a hacer El concurso va a empezar Este fin de semana Yo te voy a entregar el dinero aquí Y tú vas a premiarlo Dejame ese compromiso Ese es el problema Pero te lo voy a decir aquí Lo vamos a hacer aquí en la calle Y la premiación ¿Se puede? Hacer la entrega Sí, hacer la entrega aquí Del primer lugar y el segundo lugar Ok El primer lugar Me dice la compañía Que son mil dólares Espérate, espérate ¿Cuánto? Mil dólares Ay mi madre Yo puedo participar Usted puede participar Entonces El segundo lugar Es una ropa entera De cabeza a pie De cualquier botín Y si eres mujer De Jan LaCrosse Ok, ok El que haga el video Lo envía al 849-250-6888 El que tenga más reproducciones Gana Ok Y el que tenga más reproducciones No like, comentario Nada de eso No, no va Porque meten Es reproducciones Meten like falso Entonces en el otro En el otro concurso Tuve una mala experiencia Algunos discutados Y tuve yo que Soltar una moña Casi a todito Porque hay uno Que Hubo una que ganó Que metió like falso Y eso Ahora va a ser reproducciones Ok, ok Muy bien Entonces Mil dólares En primer lugar En segundo lugar Una pinta completa Lo que la gente quiera Si, si Sal del motor Pueden buscarlo en YouTube Ya ustedes saben El sistema está matando En la calle Solo hagan su video Y mándenlo Mándenlo Ustedes me escriben O el número de la compañía Que está en mi descripción De mi Instagram Muy bien, muy bien ¿Se puede esperar Más colaboraciones Con artistas? Si Vienen muchas colaboraciones Incluso La compañía me tiene Colaboraciones ahí Que yo estoy Yo lo que espero es Que me digan Y agrego Le estoy diciendo Que qué es lo que es Cuando es que van a hacer La cosa Porque ellos lo que hacen Mira, esa colaboración Está ahí La grabaste Ok, mira La puedes soltar Entonces yo hago Mi inteligencia Y mi estrategia Lo que voy a hacer Muy bien Muy bien Qué bueno Bueno Redes sociales Para que la gente Tenga donde seguirte Donde buscarte Donde escuchar tu música Mis redes sociales Son Moisés Varias En todo YouTube Instagram Y Facebook También Tiktok También Estamos ahí En Tiktok Se está yendo Viral La La Sal del bote Ajá Está allá Con 200 mil y pico De personas Haciéndolo 200 mil y pico De reproducciones En Tiktok Wow 200 mil y pico De videos No, no, no De reproducciones En Tiktok O sea Que la gente Lo que lo coge Lo coge aquí Lo coge aquí En el total De los videos Están usando mucho El audio Están usando mucho El audio De sal del bote Así que todo el mundo Salga del bote Y escuche esa canción Fuiste tú Las páginas son preferidas Como con mía No necesito a nadie Y te quiero felicitar Por el trabajo Que tú estás haciendo Hermano Que Dios te bendiga Y respondiendo a esa pregunta De la pareja en el momento Ellos se divorciaron Y cosas así Entonces yo lo que hice Fue que aproveché Porque yo soy un cerebro Tú fuiste que le hiciste En la entrevista Vayan para el canal De Sabroso Y vean esa entrevista Y vayan para el canal De Youtube Y vean el video Un último mensaje final Ya para culminar La entrevista Para el público Que nos escucha A través de los 96.3 También los que nos ven A través de Youtube Les invitamos a suscribirse Mi gente de Vaní Los quiero mucho Gracias por el apoyo Que me han dado Y me siguen andando Su ciudad tiene un artista Que va a estar representándole Gracias a todos Y Díganme Díganme Que lo que ya Bueno Gracias hermano Por la visita De verdad Que esta es tu casa Gracias por visitar la calle Las puertas siempre aquí Están abiertas para ti Muchísimas gracias Premium Si en la casa Gregorio y Valmechón Que me están escuchando Ahora mismo Que veo en el teléfono Que estoy en sintonía Entonces ya te desabes Claro que si Todo el que está en calle Por ahí Saludos Nada Los dejo con el tema Que está pegado Que están matando Ahora mismo Se titula Sal del bote Espérate Y Todo el que está Escuchando ahora mismo La emisora Grabe La canción Y envíenme La etiqueta Que se la voy a repotear Dele para allá Hoy se varía la calle La etiqueta Que se la voy a repotear Y Se la voy a repone Logo Que se la voy a repotear Aquí hay ? Dele